No te sufrir, 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 no te sufrir. Estoy a punto de estallar, estoy pensando solo en ella, y en la que le son de esas. Pero un minuto no lo haré, no te sufrir, 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 no te sufrir. Quien se muera con la ansiedad de vivir la joya de mi amor Yo no podía resolver Pero se tos este problema Y no se quien dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, 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 no No se quien te lo solucionará Quien se pueda venir por fin Y que toda la historia No se quien te lo solucionará No se quien te lo solucionará Quien se muera con la ansiedad Quien se muera con la ansiedad de vivir la joya de mi amor Dice sin ella que soy yo Y me mata el dolor Y no pierdo, no pierdo el corazón Quien se muera con la ansiedad de vivir la joya de mi amor No, 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 no Gracias por ver el video.